Música 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 Sí me dio bastante curiosidad de como regresar al pasado y descubrir cómo fue que ellos construyeron las grandes ciudades y cómo vivían, cómo eran sus dioses. Lo que más me gustó fueron los diferentes tipos de dioses que ellos tenían, porque no creían en solo uno, sino que creían en varios y cada uno tenía una diferente habilidad. Se ve que aún hay mucha selva, que las personas nos estén cuidando. Es una sensación muy bonita porque aún hay esperanza. A mí sí me gustaría ir a la Cuenca del Mirador para ver todas las pirámides, las ciudades, el proceso de descubrir qué más hay en estos sitios, ver a todos los animales y todo lo que han logrado descubrir los arqueólogos. Me inspira más en conocer, investigar más, saber más de lo que pasó antes, por qué se destruyeron estas ciudades, por qué fueron abandonadas. invito a muchas personas y a los niños porque nosotros tenemos mucha imaginación. Ir a informarnos más sobre nuestro país, que es bastante importante.